Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista de negocios y hoy estamos con Ramón Escobar, quien es el director general de Cabify en México. Muchas gracias Ramón por estar aquí. Muchas gracias Miguel por la invitación. Les voy a platicar un poco de Ramón muy brevemente. Ramón, déjenme un segundo. Ramón, además de ser director general de Cabify, él también trabajó en la compañía Easy Taxi en el área de marketing, estuvo en la aplicación Autochilango, ¿es correcto? Estuvo, creó la empresa llamada Surmetrics y una empresa que se llama Invento, ¿es correcto? Así es, esos son los negocios en los que he estado, desde desarrollo de software, consultoría hasta transporte y encuestas en línea. Perfecto, pues vamos a iniciar con esta entrevista y muchas gracias por acompañarnos. Ramón, la primera pregunta en una frase. ¿Tú crees que se deba emprender en este momento en México? ¿Sí, no y por qué? Absolutamente sí. Y la razón principal es que México está en una etapa de transformación generacional, tecnológicamente y económicamente hablando. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo detectas una necesidad en el mercado? En una frase, ¿cómo detectar un negocio? ¿Qué si es negocio y qué no? Pues yo creo que lo principal es identificar dónde gastamos las personas y si esa forma de gasto es posible automatizarla, hacerla mejor o transformarla, esa es una oportunidad. Muy bien. ¿Tres formas en las que innovas? Buena pregunta. Yo te diría que la primera es identificando algo que hacemos constantemente y ahí buscar cómo cambiarlo, cambiarlo en forma, cambiarlo en tiempo, cambiarlo en recursos. El segundo es identificar lo que tienes que crear de nuevo. Eso que crees nuevo tiene que ser mejor que como hacía antes o hacerlo con herramientas actuales. Eso significa que va a ser moderno. Y la tercera, te diría que es pensando radicalmente. Es decir, si todo el tiempo una cosa ha sido verde, pues ¿por qué verde? Puede ser azul, puede ser blanca, puede ser transparente o no debe tener un color. Entonces, que es cambiando las cosas como son. Muy bien. ¿Cuál es tu principal recomendación para emprender en el mundo de la tecnología con éxito? La principal recomendación es encontrar algo que o lleva mucho tiempo sin que cambie, que es un mercado masivo, es decir, que son productos o servicios o cosas que mucha gente te puede comprar. Y la tercera sería que esta oportunidad, que si es masiva, si no ha cambiado en mucho tiempo y además tiene pocos jugadores o tiene jugadores que ya son muy viejitos, ahí hay una gran oportunidad a nivel tecnología. Si alguien tiene una idea de negocio en el mundo de la tecnología, ¿cuáles serían los tres puntos que tú les animarías a verificar para emprender? Primero es cómo se consume. O sea, el punto, hablando de transporte, por ejemplo, es frecuente, es rápido, todo el tiempo las personas tienen que consumir. El segundo es dónde se está haciendo. O sea, es decir, si vas a querer vender celulares de última tecnología en África o en Oaxaca, probablemente la adopción va a ser más tardada que hacerlo en mercados que son más susceptibles. Ese sería el segundo punto, validar la distribución y el momento. Y el tercero justamente tiene que ver con el tiempo. No es lo mismo hablar hoy de realidad virtual haberlo hecho hace 10 años. o haberlo hecho hace 20 años. Entonces, si estamos en un mercado de frecuencia, en el momento y en el lugar correcto, y en el tiempo adecuado, esa es la mejor combinación. ¿Cuáles serían los tres errores que consideras que cometen todos los emprendedores al iniciar una empresa? Querer comerse el mundo, creo que es un tema generacional. Los jóvenes a veces somos muy atrabancados, somos muy rápidos y en negocios hay que ir despacio. El segundo es no ser consciente de los recursos que tienes. A veces creemos que porque tenemos un millón, diez millones o cien pesos o mil pesos en capacidad de recursos, que con eso vamos a poder lograr todo. Y hay que reconocer que no se puede. Y el tercero es no tener disciplina. Y ese es probablemente el que más le pesa al mexicano. No somos constantes, perdemos el foco, perdemos el tiempo. Ese es el otro gran tema, que la combinación de los tres puede ser desastrosa. Dentro de Cabify, me imagino que tienes un proceso de revisión, de evaluación de tus colaboradores, de poner objetivos como CEO, te toca todo eso. ¿Cuáles serían las tres cosas que hay que cuidar, las principales, en el día a día, dentro del proceso de una empresa? ¿En dónde, cuáles son los puntos que no se te van? Pues mira, tengo un modelo bien, bien marcado. El primero es tener un destino final bien definido. Es decir, todos los objetivos y todos los resultados tienen que contribuir a que en cinco años, que en dos años, que en un año, logremos el punto B. El segundo es, para lograr ese punto B, tú tienes que distribuir efectivamente los recursos. Si un peso o diez pesos son mejor invertidos en la opción X en lugar de la opción Z, vamos por la opción Z. Y aseguremos que esa opción tenga que ver con el destino final. Y el tercer punto tiene que ver con el equipo. Si tenemos recursos y tenemos una meta, y además tenemos personas capaces de poder ejecutarlo y llevarlo en tiempo, pues hasta que no tengamos máquinas que hagan todo por nosotros, hoy necesitamos personas bien enfocadas y bien dirigidas con herramientas, es decir, con recursos y con un objetivo final bien establecido. Por lo tanto, el tercer punto es organizar a los equipos para que ese objetivo esté alineado. Perfecto. Y un último punto en esta primera parte de la entrevista es, ¿cuáles son tus recomendaciones para un proyecto piloto? Tres puntos. Ya tienes establecido tu plan de negocios, ya quieres empezar a poner tu piloto. ¿Qué debes de cuidar? Primero, los tiempos. Es decir, muchas veces lo que hacemos es, queremos tener todo perfecto y a eso le invertimos mucho tiempo. O sea, piensas una cosa, vas y haces algo, escribes una presentación de 120 slides. A veces el tiempo es el, o sea, nos olvida que el tiempo es el principal recurso que tenemos. El segundo tema tiene que ver con conseguir los clientes. A veces creemos que un feedback de, pues sí te lo voy a comprar cuando lo tengas, o una recomendación de un amigo, o un feedback positivo de un potencial cliente, es más valioso que que alguien te pague. El consejo que más me dieron en negocios es, así vendas un sueño, si te dan dinero, es porque estás vendiendo. Y si consigues eso, ya lograste el segundo punto. Y el tercero que te diría es, hay que reconocer ese cliente al ya validarte algo que te validó. O sea, que entiendas si eso va en línea con el plan que tenías, si eso va en línea con los tiempos y con los recursos que estás alineando. Y el tercero sería que en esa primera etapa, con ese feedback, con esa información que tengas, valides si efectivamente el plan de negocios es lo que estabas esperando o no. Muy bien. Pues amigos, llegamos a la primera parte de esta entrevista, que me gustó mucho de estos puntos, y clarificar todo de esta manera estructurada me gustó. Muchas gracias, denos unos minutos y regresamos. Regresamos a esta segunda parte de la entrevista, estamos con Ramón Escobar, quien es el director general de Cabify en México. Y en una frase, Ramón, ¿se deben eliminar o no los horarios dentro de una empresa? Los horarios y la formalidad. Si no y por qué. Si esto no va a recursos humanos, te la respondo, pero yo creo que todavía no. Yo creo que en México no estamos listos al 100%, porque es un depende. Depende del área, depende del ritmo de trabajo, y lo más importante, depende de la cultura de la empresa. Si la cultura está diseñada para hacer por objetivos, adelante. Si la cultura está diseñada para hacer tareas, no es el mejor momento. Muy bien. En una frase, ¿estás a favor o en contra del trabajo colaborativo? Si no y por qué. Totalmente a favor. Me parece que en esta nueva época en la que tenemos tecnología, en la que tenemos herramientas para facilitarlo, en la que hasta un simple WhatsApp, un grupo de WhatsApp puede ser el mejor escenario de colaboración, parece que no hay mayor forma de no hacerlo. O sea, creo que es el momento de favorecer y detonar estos mecanismos de colaboración. Muy bien. ¿Cuáles serían los tres o cinco KPIs, los indicadores que debe de tener una empresa de tecnología principalmente para monitorearse? Es una muy buena pregunta. Definitivamente el que no debe faltar es ventas. Tenemos que hablar de transacciones, ventas, cuánto es todo el total de recursos que tenemos. Y en la misma línea, el segundo te diría que es una especie de rentabilidad. Necesitamos medir si estamos generando utilidad, si estamos generando ROI, así sea si estamos generando pérdidas. Muchas empresas tecnológicas operan en pérdida, porque hay una etapa de aceleración, de crecimiento. Eso no está mal. Tampoco significa que esté bien. Lo que tienes que llevar es un control. Si controlas las ventas, si controlas las pérdidas o utilidades, puedes ir midiendo el ritmo del negocio. Y los otros tres te diría que tienen mucho que ver con, yo le llamo profundidad y el tramo de control. O sea, una de tus ventas, que es la capacidad y el tamaño del negocio. Para medir la dimensión, tienes que medir la frecuencia, cada cuánto me compran mis clientes, cuántos clientes tengo, etc. El ticket promedio, cuánto me paga cada uno, porque eso nos ayuda a dimensionar en dónde aprieto, en dónde puedo crecer. Puedo vender más y crezco mi ticket promedio, o puedo traer más clientes y aumento mi cantidad de clientes. O aumento mi frecuencia y con eso crezco mis ventas. O sea, ahí medimos la dimensión. Y el tercero tiene que ver con indicadores operativos. Estamos hablando de feedback de los clientes, satisfacción de los clientes, rating, medición promedio o tiempos de respuesta a la operación. Son esos tres áreas las que creo que hacen el balance. Interesante. Ahora, tres razones por las que tú al frente de Cabify consideras que el usuario debe elegir esta plataforma en lugar de otras. La primera es porque hemos construido una plataforma basada en la confianza y baseada en la seguridad. Hemos desarrollado toda una serie de iniciativas y de funciones que hacen que todo el tiempo, pues no solamente nuestros viajes sean con una mayor calidad que la competencia, sino también con toda una serie de mecanismos detrás. El siguiente es porque tenemos opciones. Si tú quieres ir en patinete, quieres ir en taxi o quieres ir en coche privado, pagando un poquito más por tener un mejor servicio o con el precio más adecuado, lo puedes hacer. Y el tercero es porque somos una empresa latina. Llevamos acá ocho años, entendemos nuestro mercado, todo el tiempo estamos evolucionando para hacer que nuestro producto resuelva las necesidades de México. Muy bien. Quisiera recordar que también Cabify México integra la plataforma MOVO, que son los motopatines, los scooters, y también está LANA, que es una aplicación tecnológica que está dentro de la compañía. ¿Hay algo más o uso de forma? Tenemos LANA, tenemos MOVO, y dentro pues tenemos otra serie de iniciativas, diferentes opciones de movilidad, diferentes opciones de servicio. Y salieron con Easy Taxi, ¿verdad? Y ahora estamos fusionándonos, estamos terminando ya de fusionar a Easy y a Cabify dentro de una sola plataforma. ¿Cuál ha sido tu mayor o peor fracaso y qué fue lo que aprendiste de él? Yo creo que en el último año el mayor fracaso fue no haber tomado decisiones en cuanto al equipo a tiempo. Es decir, haber fortalecido la cultura, haber enfocado a las personas hacia los resultados, haber hecho cambios en el momento adecuado, haber hecho, haber fortalecido al equipo interno, a los jugadores clave. Nos tardamos un poquito, un par de meses, en tomar estas decisiones y en ponerlo como prioridad. Y eso hace que encadena toda la empresa, que si bien al ser tecnológica tenemos toda la operación automatizada, la estrategia y la definición de hacia dónde queremos ir el rumbo, no lo puedo consensuar yo, no lo puedo hacer solo. Entonces, creo que esa parte me dio dos lecciones súper importantes. La primera es que por más tecnología que tengamos, todavía necesitamos a las personas, todavía necesitamos un equipo que sepa hacer las cosas y que las haga bien y que las hagamos juntos y bien direccionadas. Y el segundo es que algunas veces también tienes que hacerlo pensando ambas partes. Es decir, tú como jefe muchas veces tomas decisiones de hacer cambios y no mides las consecuencias o no mides si la otra persona está en el momento correcto o tiene las potenciales. Hay que verlo de esa manera para que podamos al final llegar a este resultado. Interesante. ¿Qué estrategias matutinas sugieres, si se pueden dos, para aumentar la autodisciplina, para aumentar la...? Uy, esa es una muy buena estrategia. Te voy a decir dos a nivel oficina y una más a nivel personal. A nivel diario, definitivamente necesitas una agenda. No te digo una agenda con diez listas de cosas por hacer, sino dos con las que inicies el día. Si yo tengo que llegar saliendo de esta junta con un objetivo y darle respuesta a este equipo sobre esta decisión, haz esas dos cosas y luego enfócate en lo demás. Y digo dos o tres porque por lo menos con eso sientes que estás avanzando. La segunda es que constantemente te preguntes o al inicio del día o al final del día si el status quo, así lo que tienes alrededor, va en la dirección correcta. Como jefes, como directores, como responsables, líderes de la operación, ese se les tira y afloja que todo el tiempo tenemos que estar haciendo. Y a nivel personal, se le diría iniciar el día cumpliendo una tarea. Así sea este clásico de tienda a la cama, o haz tus cinco o diez minutos, o tu hora de ejercicio, o hazte el desayuno, haz algo que ayuda a que se tenga el mismo impacto en el resto del día. Muy bien. Para ir concluyendo, tres cosas por las que crees que llegaste a dirigir Cabify en México y que otras personas pueden replicar. Yo te diría que el primero tiene que ver con la constancia. Al final, mi perfil ha sido un perfil en el que los últimos ocho años me he dedicado a tecnología y he profundizado en todos estos ramos. Entender cómo la tecnología cambia negocios, abre oportunidades y encuentra espacios para ganar y para construir productos que puedan tener un impacto no solo en el negocio, es decir, que no solo generen dinero, sino que también cambien vidas y cambien industrias y al final lo que las startups hacen. El segundo, esa constancia me ha llevado a tener mucha congruencia. Es decir, el haberme enfocado por un año, dos, tres años a ciertas industrias, el haberlas entendido y haber visto todos los panoramas, me ha dado una capacidad para entender, pues no solamente cómo vender, sino cómo operar, sino también aspectos legales de equipo, etc. porque al final todas las piezas tienen que embonar en conjunto. Eso cualquiera lo puede hacer, es dedicarle un par de años a entender cómo pasan las cosas. El tercero que te diría es, creo que tiene mucho que ver con saber construir equipos, en línea con lo que platicaba anteriormente, el identificar a quién necesitas, qué personas, qué perfiles. Soy una persona que como líder soy muy social y soy bastante horizontal. Es decir, trabajo mucho con mis equipos, dependo mucho de ellos, pero también del ego y hago los cambios necesarios cuando sean suficientes, sean necesarios. Por último, te diría que al final todo se trata de disciplina. Si se trata de saber dónde estás hoy, que es tu punto A, cómo llegar al punto B, eso puede ser un objetivo, una tarea, aprender un skill. Esa disciplina y ese enfoque hacia lograr algo también es algo que todos podemos hacer. Te lo digo en serio, Ramón, más allá como periodista, como persona, ayudan mucho este tipo de entrevistas, este tipo de diálogos, porque aún no aprenden. Y para concluir, quisiera una última pregunta y en este mismo sentido, ya de reflexión. ¿Cómo encuentras inspiración? Porque al día a día tener tantas responsabilidades, pues a veces podrías caer en puntos ciegos. ¿Cuáles serían los tres puntos en que has encontrado para hacerte de nuevas ideas y crear y tener creatividad? Yo creo que esa es la pregunta más importante para alguien que decide hacer carrera o tomar este tipo de responsabilidades. Como bien dices, no es nada fácil. El primero te diría es, digamos, la parte fácil. Me he rodeado de gente de la que aprendo todos los días. Y esa es una decisión sencilla de hacer. Es una decisión la que involucra mucho un entendimiento tuyo y una apertura al 100%. Es decir, si hoy estoy contigo, ¿qué puedo estar aprendiendo? Si mañana te doy una reunión, ¿qué puedo estar aprendiendo? Yo he encontrado la inspiración de estar en la calle comprando una cosa o que alguien venga y me ofrezca. Te pongo un ejemplo. Estos niños de los quequitos que te venden panecitos en las calles. Es toda una organización y si un día te sientas a observarlos, encuentras ideas. Y esa apertura y esa perspicacia de ver los detalles es lo primero que yo diría, que es tener una apertura para entender qué pasa a tu alrededor y cómo interactúas con las personas o con tu ambiente y ver esos detalles. Siempre te van a dar inspiración. El segundo es construirlo de forma artificial. Sigo a muchas personas, tengo en mis redes sociales, tengo mis podcasts, tengo mis listas de newsletters. Creé mi sistema de información. Recibo mucha información todos los días. Y lo que eso me da es la oportunidad de filtrar y seleccionar. Si yo sigo siendo abierto y absorbo de lo que venga en mi alrededor, jarro ideas. Si yo creo mis listas, mis correos, te escucho a ti, leo las noticias, escucho un podcast y me mantengo abierto, ahí también encuentro mucha información. Y el tercer punto que te diría es siempre reconocer que hay algo más. Eso lo hago mucho, por ejemplo, en las noches. Lo hago mucho al leer un libro, lo hago mucho al ir manejando, lo hago mucho al ir en el coche. Por ejemplo, cuando voy de viaje, que me toca ir de aquí a Querétaro, pues son tres horas en las que si la pareja con la que voy se duerme, pues yo me dedico al camino y me dedico a pensar. El reconocer que donde estás nunca es suficiente o que siempre hay un techo más arriba, constantemente te hace pensar qué más puedes hacer. Y la autorreflexión, o sea, la introspección, para entender eso, te dará el camino para saber sobre qué más tienes que hacer, sobre qué más tienes que investigar. Así es como le hago. Pues muchas gracias, amigos. Hoy platicamos con Ramón Escobar, el director general de Cabify, pero que tiene ya en su trayectoria, como les dije, muchas otras compañías en donde ha laborado, por ejemplo, Autochilango, por ejemplo, Icitaxi. Y bueno, está metido en el mundo de la tecnología. Muchas gracias, Ramón, por estar aquí conmigo, acompañándome en esta plática para emprendedores, para un poquito contribuir en esta cultura financiera. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias. Pues muchas gracias a ti, Miguel, por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego, amigos. Que tengan muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!